¡Muy buenas noches! ¡Saludos! ¿Cómo diríamos? ¡How are you? ¡Good evening! Bueno, tendré que aprender diferentes idiomas esta noche. Bien. Saludos a todos ustedes que están llevando otra vez más la programación de lo que es lo de hoy. Y así mismo nosotros comenzamos con lo que es el programa. Y nosotros decimos buenas noches, good evening. No sé cuántos saludos se pueden hacer en este idioma. ¿Qué cosa? Cuando uno se le olvida cargar los efectos electrónicos, señores, en estos días. ¡Qué fuerte es cuando uno se le olvida cargar todos esos aparatos y tratar de trabajar en las redes con los aparatos descargados! Bueno, voy a tratar de hacerte un monólogo muy sencillo en esta noche. Tú sabes cuando uno dice, no deje camino real por vereda, dicen en mi país. Y yo aprendí este día de hoy que esa palabrita, es difícil de nosotros poder vivir una vida simplemente de hacer las cosas sin meternos en problemas. Pero dicen, no dejes caminos real por veredas, no andes dejando palomas que andan seguras por otras que andan volando. Así puedo decirte yo, describirte qué fue lo que me pasó. Yo voy y voy a tratar de arreglar los lentes que ya saben que estos son unos lentes que me dicen, te quedan bien esos lentes, mira que bien, ¿dónde lo compraste? Estos son los lentes de hacer ejercicio, si tú sabías. Y estoy muy incómodo porque se me rompieron los lentes que yo uso para trabajar, para manejar, para caminar. O sea, yo tengo unos lentes para manejar, otros para caminar, otros para cuando está bien soleado. Se me rompieron casi todos, me quedaron estos de deportes. Y cuando digo, déjame ir a cambiarlo, a chequearme la vista, hace dos años que no me hago mi estudio. ¿Qué sucede? La situación es que lamentablemente nosotros vamos y hacemos una cita a un lugar. En ese lugar me ponen una cita debido al COVID para dos semanas, tres semanas, pero yo no puedo estar esperando tres semanas cuando no tengo lentes. Ahora, lo que estoy tratando de hacer es que esta semana llamo a otra compañía a 20 kilómetros o 30 kilómetros de mi casa, manejando todas esas vías, más de 30 kilómetros podemos decir. Entonces, cuando venimos y tratamos de ir a ese nuevo centro, adivinen qué. Señores, un servicio de cliente tan... ¿Qué te digo? Voy a... ¿Qué hay que firmar? ¿Qué hay que hacer esto? Lleno mis papeles. ¿Cuál es el número mío? El número 7. Cuando... El número 7 ya me están llamando. O sea, yo estoy esperando para prepararme, para tener cuidado, para no estar cerca de gente. Entonces, y estoy fuera y dentro del consultorio. No tanto eso. Cuando termino de hacer la visita, 50 visitas aquí, 50 visitas allí. Ven, muévete aquí, muévete allí, ven para atrás. Muy difícil. Decido salir a prender el carro porque estaba mi niña adentro. Y cuando voy a entrar y vengo para atrás, de nuevo me dicen, tiene que salirte para afuera y hacer fila. Pero yo no estoy aquí hace como dos horas chequeándome, hasta tengo la vista que no puedo ver nada, no puedo estar afuera. Me hace daño el sol porque me echaron unas gotas tan malas, señores, que en verdad no podía estar afuera. No tiene que irte afuera de nuevo. Dame el favor, llámame a tu manager, mándame a buscar a tus jefes, que aquí se amó la guerra. Aquí vamos a hablar nosotros de servicio al cliente. Oh, oh, ¿quieren sacarme? Decirme que no, que tengo que esperar afuera como todo el mundo. Pero tú estás viendo esa lente como ni te estoy viendo porque me diste una gafa perma, temporaria. Y tú me estás mandando para afuera como si fuera una persona que está haciendo un servicio de nuevo. Yo tengo dos horas aquí, hermano. Y lo único que quiero hacer es tratar de entrar y salir. No puedo estar afuera porque tengo la vista dañada con este sol y me está molestando. Además, vengo a recoger los lentes porque ya están casi listo el proceso. Y lo único que hice fue salir y entrar. Para afuera. No deje cabido real por vereda, dicen en mi país. Palomitas que andan volando, asegúrate la que tú tienes amarrada en tu casa. Porque no es fácil, señores. El servicio al cliente, como la persona no está preparada. Será por el COVID, será por la situación. Pero en una empresa donde hay más de 50 empleados, parecían cucarachas esos empleados entrando y saliendo. Que para chequearte la vista, anteriormente cuando yo iba a mi centro primario de checarme la vista. Dos personas. En esto hay una cucarachería y una balsa de personas. Le dije, ustedes lo que necesitan todos es tener, me la lucí, me la lucí. Ustedes, todo lo que tienen que tener es el servicio al cliente. Y lo más que más importante es el respeto. Ustedes le están faltando el respeto a toda la persona. No es un cliente, ni dos, ni tres, que me dijeron mientras me senté, que ustedes tienen una forma de tratar a los clientes que vienen a su local de una manera como si fueran lismoneros. Se lo dije. Deme mi contrato que yo me voy a otro lugar. Adivinen qué, a los dos minutos me estaban tratando como si fuera el presidente de la nación. Señores, una palabra que le voy a decir con este monólogo es, si usted tiene su negocio, si tú tienes su empresa, si usted tiene lo que le da de comer a usted en su vida. Y ya sea por la situación de que los negocios no están abriendo, no están cerrando. Bajo ninguna circunstancia usted debe de mantener esa falta de respeto con sus clientes. Y más yo que soy nuevo, que fui por primera vez a chequearme la vista. Y esa persona faltándole respeto a quien le está dando servicio, a quien le está... Yo estoy buscando un servicio y le estoy dando a ellos por el servicio que ofrecen. Le estoy dando mi dinero para que me traten bien. Esta compañía de chequear la vista y todo eso, lamentablemente para mí hoy recibieron un cero. Porque no fueron tantas personas que se quejaron. Fueron muchísimas personas que estuvieron dentro de hoy. Y sé que la pandemia está afectando muchos negocios. Está teniendo muchas personas dificultades para estar con todo el mundo adentro. Pero si usted hace una cita médica para ir a donde un doctor y no le dan esa preferencia del tiempo. Yo no voy a volver a donde un doctor a tratar de infectarme con tanta gente. Más de 50 empleados, más de 50 personas adentro. Y yo que fui para protegerme, también están haciendo una falta de respeto al servicio al cliente. Es muy importante que ustedes, cuando tengan un doctor, voy a hacer la próxima vez, esperar mi cita. Esperar de que no tenga ningún problema. Y mejor me quedo segurito. Ahí dicen que es mejor agarrar un pájaro que anda volando que 25 tortolitas. Y no deje camino real por vereda. Eso fue lo que me pasó a mí. Así que vamos a comenzar ya lo que es la programación de lo de hoy para todos ustedes. Gracias y comenzamos el programa. Bueno, haciendo un monólogo bien divertido ahí de algo real que me pasó. Y espero que las personas que están en verdad teniendo demasiado problema en la vida con esto del COVID puedan seguir ya tranquilos en su situación de vida y no tener más problema. Muy importante, señores, estaremos llevándote lo que es el estado del tiempo. Te estaremos llevando lo que es la información que todos tenemos con las noticias. También te presentaremos los efemerides. Y también te estaremos presentando todo lo que es la noticia, lo que está pasando alrededor del mundo. Noticias locales, noticias locales, no los cales, César. Noticias locales, internacionales, también en la espera de lo que va a ser ya la apertura a las escuelas. Y un tema muy importante que nosotros vamos a presentarte acerca de la situación. ¿Tú sabes cuántos trabajos hay tan peligrosos en la vida? ¿Cuántas personas están tratando de hacer un trabajo que no les conviene? ¿Cuál trabajo tú piensas que es el trabajo más peligroso que pueda haber ahora mismo en la vida? Bueno, muchas personas ocupan un trabajo, uno porque les gusta, el otro porque en verdad se sienten con un compromiso de que tienen que vivir una vida normal, organizada. Vamos a hablar de eso hoy en Lo de Hoy para todos ustedes, llevarle esta programación con ese tema. Y así yo espero que todos ustedes comiencen a llevar lo que es la programación de Lo de Hoy. Así que bienvenidos a todos ustedes. Muy importante, muy importante llevarle a esta programación a toda la persona que están directamente y en vivo conectándose de lunes a viernes con Lo de Hoy. Para todas las personas, gracias infinitamente. Gracias porque todos ustedes hacen posible de que esta programación llegue de una forma directamente y en vivo. Y ustedes están ahí aceptando, aunque sea por algunos minutos, algunos segundos, esta programación muy agradecido. Así que vamos a llevarte lo que es el estado del tiempo a todas las personas. Mira, el huracán Laura ha estado muy... Dice que se revirtió el río Mississippi, ese río que está por allá, por esa área. Se revirtió y dicen que ahora están haciendo unas situaciones muy fuertes con inundaciones en esa área porque ese huracán pasó. Dicen que lamentablemente murieron cuatro personas, pero no se vio más daños, aunque la infraestructura está bien dañada en estos momentos. Vamos a llevarte lo que es el estado del tiempo. Vamos a llevarte toda la información acerca del tiempo para todos ustedes. ¿Y qué pasa con el tiempo en lo que es Santiago de New Jersey y toda esa área? Vamos a ver en estos momentos. Para lo que es Santo Domingo, la capital, la República Dominicana, se mantiene en el día de hoy lloviendo en 93 grados, mínima en 74, 75. La humedad está nada más y nada menos que 83 grados. También las precipitaciones están en 35% y el viento está a 3 millas por hora, señores. Y para el día de mañana, sábado, va a estar parcialmente nublado. Para todas las personas que están esperando, la probabilidad del viento van a estar en unos 15 millas por hora. Y para lo que va a ser ya el domingo, va a estar en 91 grados, mínima en 75. Para el lunes va a estar en 89 grados, mínima en 75, en lo que es la República Dominicana, la capital Santo Domingo. Para el lunes, 89 grados, mínima en 75 y para el martes, miércoles, va a estar lloviendo. Así que vamos a seguir ese pequeñito tiempo que está pasando. Y también vamos a llevarte lo que es el estado del tiempo en lo que es Newark, New Jersey. Newark, New Jersey, hoy viernes, tomado ya en 78 grados para esta noche. A las 7 de la noche estaba en 78 grados. Para allá, hoy debe de estar más o menos 74 grados en estos momentos. Y se espera que esté en 72 grados para esta noche. Parcialmente lloviendo, se han visto lluvia. Aunque yo le voy a decir la verdad a ustedes, yo no vi tanta lluvia en el camino. Pero ha estado así, más o menos, reflejándose con esa lluvia. Para mañana, sábado, va a estar la temperatura en 81 grados. Con truenos, relámpagos y todo ese tipo de fenómenos naturales que vamos a estar viendo. Para el domingo, va a estar en 81 grados, mínimo en 60. Y para lo que es lunes, 76 grados. Estaremos llevándote ya más información en la semana que viene a través de esta programación. Gracias a ustedes que se comparten esta página. Y vamos ya a seguir con más información. Eso fue el estado del tiempo que presentamos para todos ustedes. Esperamos que hagan tomado nota y puedan seguir el tiempo y se cuiden por ahí. Muy importante, señoras y señores. Vamos a llevarte, agradecerte todo lo que ha estado pasando en el área local, en el área internacional. Tenemos muchas cosas importantes que decirte. Lo más importante que te voy a decir, esos trabajos que tú haces, que en verdad son muy peligrosos en la vida. ¿Lo voy a hacer? ¿No lo voy a hacer? ¿Tú consideras que ser ahora mismo un doctor, un enfermero o una persona que esté en el front line, como trabajando en el IMS, en lo que son la ambulancia? ¿Eso es un trabajo peligroso ahora mismo? Bueno, vamos a ver. Hay 10 trabajos que en verdad son reconocidos como lo más peligroso del mundo. Pero yo te voy a dar 5 ahorita, más o menos, como a las 8 y 25, 8.40. Vamos a darte ya ese tiempo, esa información y todo lo que ha pasado a través de la historia con estos trabajos. Así que vamos a llevarte ya lo que es lo de hoy, los efemerides. Alguna persona me dice, me encantan los efemerides. Me encantan cómo el ingeniero da esa información. Vamos a ver qué pasó a través de la historia en estos tiempos. Vamos a ver qué ha pasado a través de los años. Y así más o menos dicen los efemerides en unos días como hoy, señoras y señores. Antes de Cristo, después de Cristo, es lo que nosotros buscamos siempre con los efemerides. Y un día como hoy, después de Cristo, el general romano Flavio Orestes, nombra a su hijo Rómulo Augustulo, emperador, tras obligar a Julio Nepote a huir de la ciudad de Ravanea. Eso pasó en el 475 después, después de Cristo. Para 1521, los atomanos ocupan Belgrado. ¡Wow! En 1609, Henry Hudson descubre la bahía de Delaware. O sea que el río Hudson y todo ese nombre, ustedes pueden ver que está relacionado. El río Hudson, me imagino que ya fue nombrado en su nombre. Y eso fue en 1609. 1609, miren cuántos años aquí en el área de Nueva York se ven esas informaciones. El río de Delaware, uno de los más profundos y peligrosos del mundo, dicen las gentes que lo han visitado. En 1845, en Estados Unidos, primera publicación de Scientific American. Eso fue lo que se vio en esos tiempos. Y ya para lo que es el año 1960, se realizan por primera vez los ejercicios navales unitas. Ejercicios navales unitas. Ah, entonces todas esas cosas comenzaron en ese tiempo. ¡Wow! Son muchos años que la persona puede ver que se han mantenido esas situaciones de ejercicio, de aquello, de guerras. No quiero hablar de eso. En 1998, en Chelsea, el fútbol club gana la Supercopa de Europa al Real Madrid por 1 a 0. Y ya para lo que es 2010, señoras y señores, cese de operación de Mexicana de Aviación. Mucho conflicto tenía esa aerolínea y pasó a la historia por todos los problemas que tenían. Así que ya ustedes saben lo de hoy a través de las redes sociales que transmite el ingeniero César Rodríguez. Muchas gracias. Y vamos a seguir llevándole a todos ustedes lo que es la información, lo que es el programa. Nosotros estamos llevándole esta transmisión directamente y en vivo a través de las redes sociales. Si tú quieres formar parte de nuestra membresía en lo que es Facebook y también YouTube, para los seguidores de YouTube, le decimos a los que no se han suscrito, suscríbanse. Y si ustedes quieren formar parte de nuestro canal, de nuestra programación, ustedes pueden estar con nosotros llevando lo que es la transmisión en Facebook, pero también en YouTube tenemos una exclusiva. Membresías, bronce, plata, oro y platino para las personas que se quieran suscribir. Ves, visita YouTube, suscríbete. Y si tú ves que tú puedes formar parte con una membresía, con nosotros, nosotros tenemos varios planes donde tú te puedes suscribir y formar parte, tener, quieres tener una mención en nuestro programa, quieres tener un pequeñito segmento en nuestro programa, tú quieres hablar acerca de tu empresa, acerca de tu negocio. Nosotros tenemos ya un programa que hacemos para nuestra comunidad de YouTube, que en verdad le llevamos la información a esos miembros que necesitan seguirnos en lo que es el programa de lo de hoy. También, en Domingo al Amanecer, nosotros tenemos otro programa donde si tú formas parte con nuestro canal, toda la semana estaremos mencionando tu negocio, tu empresa. Con dos dólares al mes, ¿qué es eso? Eso lo gasta tú en un café. Con cuatro dólares al mes, ¿qué pasa? Eso lo compras tú un pan con mantequilla y un café. Con cinco dólares al mes, ¿qué pasa? Tú te compras unos chinitos o te compras una alita y un hamburger y eso tú lo gastas al mes. Con lo que son diez dólares al mes, tú puedes tener tu propio segmento en nuestro programa. Tú me estabas llamando hace días que, como tú te promocionabas con nosotros, yo te dije, no, yo no hago promociones, yo no hago lo que son en marketing, no. Yo, si tú quieres formar parte de mi canal, nosotros podemos trabajar junto, en conjunto, te compartimos, tú me compartes, yo te comparto, yo te colaboro con tu canal, tú me colaboras con el mío. Así es que se trabaja la plataforma, señores. No es que págame 200 dólares por un anuncio, como hacen muchos taquilleros que andan ahora mismo en las redes sociales. ¿Qué están haciendo esos taquilleros? Dice que para que le mencionen una discoteca, buscan a un Facebookero y a un YouTubero o un Instagrero. Mira qué palabra yo me he inventado. Y dice que le dan 500 dólares para que le ayuden a promocionar el restaurante o el negocio. Eso no se trabaja así, señores. Usted está botando 500 dólares. Está bien, te conocen en Instagram, te conocen en Facebook, te conocen en YouTube. Pero estos canales se tratan de personas que están colaborando juntos. Así es que está el truco de las plataformas. Tú tienes un negocio y personas quieren colaborar contigo. Personas que tienen confianza en ti. Personas que están trabajando de día y de noche, mirándote un programa, hablando contigo, compartiendo lo que tú haces. ¿De qué te vale que ese Instagrero o YouTubero o Facebookero que es famoso te ponga un post en una página? Así no te le va a dar seguimiento a tu promoción. Ahora, si hiciste un contrato de que estén siempre colaborando, ahí sí te digo, sí, hazlo. Pero nosotros te presentamos un ejemplo, simplemente con estos Instagreros o Instagrameros, que nada más no es ser famoso para que tengan mucha visita, no. Es trabajar constantemente en que las personas te den a ti credibilidad y te den a ti lo que es ya una información de mercadeo, de promociones y de tú colaborar con las personas que seriamente trabajan contigo. ¿De qué te vale promoverte si no te va a ver nadie? Eso se está gastando tu dinero. Aquí se está trabajando las redes sociales ahora mismo, compartiendo, haciendo ya lo que es colaboración. Si yo tengo 10 personas que me siguen y tú tienes 10, las 20 personas vamos a colaborar juntamente en un canal. Para eso son las comunidades. Y por eso yo te invito a que tú formes parte de lo que es esta promoción. Así que yo espero que tú te suscribas en nuestro canal de YouTube y formes parte de lo que es nuestra programación de día y de noche. Vamos a seguir invitándote y también te vamos a decir que nosotros estamos llevándote a través de YouTube varias opciones. Estamos llevándote a través de YouTube varios proyectos. Uno de los proyectos más importantes lo estamos llevando a través de lo que es ya TVCAN Musical, TVCAN Musical, el único show que te pone a gozar. Que nosotros decimos una página de TVCAN Musical está creada desde hace muchos años y nosotros la mantenemos desde más de 10 años, llevándote algo de seriedad. Detrás de TVCAN Musical nosotros tenemos diferentes proyectos, producciones, filmaciones, filmamos algunos proyectos, grabamos algunos proyectos aquí a través de otros países. Y también mantenemos lo que son ya promociones, marketing a través de TVCAN Musical. Así que esto es una plataforma completamente para la producción del Internet, del contenido del Internet 100%. También tenemos Bonchi Fiesta, Bonchi Fiesta que te llevamos a través de las redes sociales 100% para el Internet. Nosotros queremos también decirte que estamos llevándote lo que es la institución, los Broncos del Cibao Basketball en Athletic League. Una organización sin fines de lucros que te hace las promociones, te ayuda a llevar lo que es el deporte con todas tus familias, tus amigos, tus niños, que en verdad necesitan estar con nosotros. Nosotros también tenemos lo que es Nutralite. Nutralite es una compañía que está llevando todos los productos a través de las plataformas. Y nosotros somos miembro exclusivo y también distribuidor exclusivo de varios productos que nosotros hacemos. También tenemos productos para el hogar, productos para rebajar de peso, para bajar de peso. También tenemos productos para tener ese momentito de belleza, de cuidarte tu piel y todo eso. Así que comunícate con nosotros dejándonos un mensaje en el mensajero de aquí abajo para nosotros mantenernos conectándose a todos ustedes. Si quieres tener un negocio a través de las redes también con nosotros, puedes hacerlo. Te diremos cómo es que lo estamos haciendo. Y también los Broncos del Cibao y todas las organizaciones, Bonche y Fiesta, también TV Can Musical, reconoce lo que es la Radio Can Mobile, una forma de llevarte el contenido a través de un móvil que presenta una transmisión en vivo y directo a través de esa van, a través del internet para todo el mundo. Así que forma parte de lo que es la transmisión que hacemos a través de esta nueva forma de transmitir con la Radio Can Mobile. Tú nos llamas y te llevamos el vehículo donde tú estés haciendo el evento, equipado completamente con todas las tecnologías para tú hacer tu transmisión en vivo. Una organización en verdad que tú tengas un evento, un programa, todo eso lo hacemos. Mira la transición y cómo la hacemos. Te llevamos este tipo de proyecto, de producto y también de preparación que tú tengas para hacer tus distribuciones virtuales a través de lo que es la Radio Can Mobile. ¿Y cómo funciona eso? Llámame y yo te diré en sí cómo funciona, cómo es que las personas ahora mismo se están tratando de conectar a través del internet. Nosotros entendemos eso mucho, señores. Nosotros conocemos mucho. Así que gracias a todos ustedes. Vamos a ver, las personas se están conectando. Vamos a ver si nosotros entramos en estos momentos en vivo y directo a través de lo que es la transmisión. Tenemos esta transmisión en vivo y directo. Así estamos llevándotela. Bueno, estamos aquí. Déjame ver. Muy importante, muy importante, señores. Para las personas que se han conectado directamente y en vivo, estamos hoy en lo que es a TV Can Musical Blog. Estamos en lo que es a TV Can Musical, el blog para toda la persona. Vamos a tratar de que las personas puedan llevar en este ratito. Vamos a ver si lo hacemos, vamos a ver. Me gusta inventar mucho de llevarle a todo el mundo esta transmisión en fracción de segundo. Vamos a ver si la llevamos así y seguimos el programa en un minuto. Ahí ya están compartiendo. Bueno, gracias a la persona que están directamente y en vivo llevando toda esta transmisión. Vamos a comenzar ya lo que es el segmento de noticia después de todos estos incomerciales que nosotros hemos llevado con ustedes. Gracias por mantenerse suscribiéndose en nuestro canal. Gracias a todos ustedes por hacer posible de que nuestra transmisión llegue a todos ustedes de noche y de día. Es muy importante saber que ustedes están con nosotros llevando esta programación para que en verdad se entiendan de lo que pasa alrededor del mundo. Noticias, comentarios, eso es lo que te vamos a llevar ahora. Vamos a presentarte lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Y la noticia más o menos están así en el área internacional, en el área local para la persona que en verdad puede llevar todo este contenido. Te voy a presentar algunas ideas, algunas, ¿qué te digo? Algunas cosas que nosotros podemos decir. Mira, ocupar un trabajo ahora mismo que tú digas, no, pero yo no me voy a trabajar. Tú sabes cuántas personas hay que no quieren trabajar porque le tienen miedo a la situación del COVID. Hay muchas personas que no quieren ni salir a la calle porque tienen miedo de que se infecten con lo que es la situación del COVID. Sí, pero mira algunas frases. Esta noche vamos a hablar los cinco trabajos más peligrosos del mundo. Así que compártelo y déjale saber a la persona que yo voy a hablar de eso esta noche. Mira, antes de seguir con la noticia, empezar un nuevo camino asusta, ¿verdad? Pero tras cada paso que damos, nos damos cuenta que el peligroso era quedarse ahí mismo parado. ¿Qué ustedes piensan? Muy importante. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Bueno, ¿a qué se referirán esas personas? Pero, ¿tú te imaginas un trabajo que sea peligroso, que no te guste? Ahora, me gustaría preguntar a alguna persona aquí que están viendo esta transmisión en Facebook, en YouTube, si alguna persona ha tenido un trabajo muy peligroso en la vida. Y si le gusta y si lo han tenido que aprender, si lo viven todos los días. Por ejemplo, ese trabajo de frontline, la persona que andan manejando en las ambulancias todos los días, cuando van a recoger un paciente que está infectado o un paciente que está enfermo, uno se pregunta, y en verdad él estará diciendo, preguntándose al paciente que lleva atrás enfermo, infectado, ¿tiene COVID, me lo va a pegar a mí, me voy a enfermar? O simplemente ama su trabajo, que sigue haciendo su trabajo de paramédico. La vida es muy peligrosa. No. Por las personas que hacen el más, sino por lo que se sienten a ver lo que pasa. Eso es una cosa muy importante. Entonces, un paramédico se dice, la vida es muy peligrosa. No, no, no. Por la persona que hacen el mal, sino para la persona que se sienta solamente a ver qué pasa en la vida. Eso, verdad, ajustándoselo a un paramédico. Y mira otro, elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ningún día de tu vida. Esas personas que están trabajando como paramédicos, o las personas que están trabajando en el frontline, ¿qué pasará con ellos? En verdad están viviendo un momento como de que voy a trabajar porque me gusta, o voy a trabajar porque es lo único que sé hacer, o yo puedo aprender más cosas en la vida, y puedo cambiar de trabajo. Pero déjame seguir en el trabajo peligroso. No sé. Vamos a llevarte a ti y a toda la persona lo que son las noticias que están pasando alrededor del mundo. Muy importante saber lo que está pasando alrededor del mundo. Y nosotros podemos describirte estas noticias de esta forma, señores. Vamos a ver qué nos presentan los headlines de la noticia. Vamos a comenzar con la República Dominicana. Y así está pasando en la República Dominicana, señoras y señores. Muy importante a través de lo que es el listín diario. Dicen, consejos de regidores aprueban cambio de vía en 42 calles del distrito. Bueno, ¿será que eso va a traer una confusión? Yo una vez visitaba Santo Domingo y nunca había vuelto durante los próximos, los pasados 10 años, volví. Y cuando regresé a una calle llamada la Calle del Sol, yo pensaba que estaba igual como antes, que yo subía la Calle del Sol, anteriormente se subía, pero ahora la Calle del Sol se baja. O sea, que ellos cambiaron la vía, eso a que ellos se refieren, cambiaron la forma de que fluje el tránsito en esa vía. Entonces, si yo vuelvo otra vez, ¿estaré manejando el contrario como hice esa noche en ese lugar? Porque para mí, no miré ningún sillo, ningún signo. Para mí, yo lo que hice fue que comencé a manejar pensando de que yo estaba en los tiempos de antes allá. Así que vamos a ver qué pasa, señores. Otra noticia importante, señores, profesor muere calcinado al incendiarse un vehículo en que viajaba a la provincia de Bar Oruco, señores. El profesor Michael Ismael Pérez, de 27 años de edad, murió al incendiarse el carro en que viajaba al impactar contra un poste del tendido eléctrico en el trayecto que enlaza el distrito municipal de Las Clavelinas en el municipio de Villajaragua, ambos de la provincia de Bar Oruco, señores. Muy mal esa noticia, lamentablemente escuchar noticia negativa, un muchacho tan joven, un profesor tan joven. Así sigue la noticia. Exdirector de PROMESE, Carl, dice estar sorprendido por falta de claves en esa institución. Señores, andan diciendo que se perdieron unos discos duros de unas oficinas. No sé, yo no soy persona que lleva malas noticias, pero dicen que en la República Dominicana el presidente está preguntando por unos discos duros. Yo voy a hacer un comentario de eso. Yo voy a hacer un comentario de eso, señores. ¿Cómo que un presidente va a estar preguntando por unos discos duros y va a estar buscando informaciones? Y no se supone que un Estado, un gobierno, tiene que mantener por ley informaciones que sean clasificadas por siete años. Díganme ustedes. Ustedes no piensan que un gobierno, una institución que esté funcionando, digo, para tener transparencia. Así que se dice, transparencia, ¿eh? Y tener ya un récord que no me van a decir que yo hice, que no hice. No es importante que una persona que trabaje en un Estado, un gobierno, en una institución pública, haga una ley que las informaciones estén siempre vinculadas a que se mantengan por siete años. O imagínate tú, una información de finanzas, por ejemplo, que se haga hecho una inversión de varios millones de pesos, de dólares, y que no aparezca un reporte de dónde fue que se invirtió ese dinero. Pero asimismo, sería importante si el gobierno pone algunas cláusulas de que esas informaciones deben de estar centralizadas en una base de datos. Me supongo que si no está, deberían ya de comenzar ahora a hacer lo que es una base de datos, o tener unos tipos de DERA Center o DERA Centro, para mantener la transparencia, que todas las informaciones vayan a parar a ese DERA Centro. Y desde ese DERA Centro se mantenga la información de por veinte, treinta, cuarenta años, y que ese dinero salga del pueblo, sí, de los impuestos, para mantener esa información. Porque es una información que debe de mantenerse. Nosotros vemos que el presidente Luis Abinader está supuestamente buscando unos discos duros, que se perdieron, lo borraron, se borró la información, apareció la información, sí, pero hubo un problema de discos duros. Y qué tan estúpidos son las personas del gobierno, qué tan estúpidos son las personas que fueron a una universidad, a una escuela, que se formaron en una universidad, y digan que se pedieron información de los discos duros, y ya. Señores, tenemos que tener cuidado, y vamos a ver qué pasa. Esas son las noticias que están dando en estos momentos, de que andan unos discos duros perdidos, y que no se sabe dónde están, y eso es lo que está pasando. Hago este comentario, porque en verdad, es muy importante saber, que si este gobierno va a comenzar de cero, dentro de cinco, siete años, ahorita le van a echar la culpa a ellos, de que la información se perdió, señores. Vamos a ver qué pasa. Así sigue la noticia, vamos a llevarte más noticias. Dice que Iris Guava, existe encargada de jurídica y administrativo, solo vaciaron discos duros, y dicen que no fue consultada. Miren, eso es lo que dice, imponen pago de 50 mil pesos, y otras medidas al hombre acusado de lanzar café a empleada de estación de combustible. Pero, señores, ¿y qué es lo que pasa? El magnate, se cree un magnate en la persona, se cree como con esta falta de respeto. Es lo mismo como cuando fui esta tarde a chequearme la vista, que una falta de respeto con las personas que están en el centro de chequeo y todo eso, pero no es para discutir, no es para llegar a tanto. Pero miren lo que dice esta noticia. El juzgado de atención permanente del Distrito Nacional dispuso la libertad de Hashiel Morel Tejada, el hombre que se observa en un video lanzándole café caliente a una cajera de una estación de combustibles ubicada en la avenida Núñez de Cáceres del Distrito Nacional. Esperemos que esta persona no tenga problemas, que aprenda a defender sus valores, pero sin discutir. Hubiera dicho, déjame hablar con tu jefe, déjame hablar con tu manager, y explicarle lo que estaba pasando y no llegar a esa situación, señores. Miren qué pasa, dicen que nada más el presidente Donald Trump se está hablando. Trump recurre al miedo al pedir cuatro años más. Entonces, el argumento a que recurrió el presidente Donald Trump para promover su reelección el jueves por la noche es conocido, pero no a ello, al menos poderoso al miedo, señores. Bueno, eso es lo que se está viendo. El presidente pide la reelección, quiere volver otra vez. Muy interesante, muy interesante. Mira otra información, señores. Un rayo mata a nueve niños mientras jugaban al fútbol. Eso pasó, señores. Ay, qué lamentable. Nueve niños entre 13 y 15 años murieron la pasada noche en Unganda mientras jugaban al fútbol por el impacto de un rayo en los alrededores de la ciudad de Arua, noroeste. Se informaron hoy las utilidades y la Cruz Roja. Uno de ellos, de los hechos, uno murió en el acto, mientras que los otros, los demás, fallecieron pocos después de ser trasladados, señores. Qué peligrosos son los rayos. Qué difícil. Nosotros no tomamos la naturaleza tan en serio, pero cuando pasa un problema de esa magnitud, qué lamentable que murieron esos niños alrededor de ese país, en esa área. Trabajadores que hayan sido suspendidos no cobrarán su doble sueldo completo. Eso es lo que se está diciendo, señoras y señores, en la República Dominicana. Retraso en escrutinio de primaria en Puerto Rico. Ponen riesgo fecha de comicios. Bueno, siguen las noticias negativas con respecto a lo que son las políticas. Y si nosotros nos movemos ya a lo que son las noticias, las noticias que están pasando a través del mundo, dice Morphy que nunca ha conocido un equipo, un equipo tan conocido como el que tiene, señores. Dice que las noticias, las personas que están siempre llevando las noticias, dicen que son un amazing team, un equipo de trabajo muy bueno que tiene para cubrir las noticias. Bueno, muy bueno el gobernador llevando todo lo que son las informaciones y todas esas medidas, señores. Así se espera en Nueva Jersey, dice New Jersey Gas Tax, va a incrementar 9.3 centavos el galón en octubre primero. Pero fue lo que dijimos, ya esta pandemia, ya toda esa situación, que no se van a despedir los trabajadores, que no se van a despedir las personas. Pero nosotros podemos ver que la situación ahora mismo, ante lo que es la pandemia, no hay trabajo, no hay dinero, no hay forma de reabrir y subir la economía. Ahora, nosotros vimos que el gobernador dijo que van a comenzar a cobrar impuestos más caros, pero ahora en la gasolina, señores, bueno, no sabemos, 9.3%, 9.3 centavos el galón exclusivamente para comenzarlo, a ponerlo en los impuestos de la gasolina. Yo me gustaría opinar sobre eso. Yo no creo que sería tan mal. Creo que está bien, que no habría problema en esa situación. Un saludo muy especial para Hombre Macana, Hombre Macana, que estás aquí en vivo y directo con nosotros. Gracias por llevar esta transmisión. Gracias por mantenerte con nosotros, Hombre Macana. Muy importante que ustedes se conecten con nosotros y estén siempre compartiendo, llevando la noticia. Gracias de todo corazón. Estamos en el segmento de noticias ahora mismo, señores. Déjame hacer un comentario muy importante. También un saludo para Macana Music Castillo. Muchas gracias, Macana Music Castillo, por conectarte con nosotros y formar parte de esta programación que llevamos. Muy interesante la situación. ¿De dónde va a salir los taxis? ¿De dónde va a salir el gobierno? Imagínate tú que desde este momento todo está paralizado en New Jersey, en Nueva York también. Bien, todo lo que son ya esos trabajos. Hoy el gobernador de New Jersey hizo ya el lanzamiento de que los daycares posiblemente van a tener un pequeñito apoyo aquí en New Jersey y van a comenzar ya a abrir sus puertas. Él dice que quiere todos los padres que tengan su niño ya de vuelta a sus normalidades. Los padres van a comenzar a trabajar y los niños tienen que ir a su daycare. Es muy importante, muy interesante saber de qué se está abriendo. Pero te das cuenta que todos los carros ahora mismo, los trenes, poco tráfico en las calles, tú manejas en lo que es el Garden Stair Parkway, también tú manejas en el New Jersey Turnpike, tú manejas en la ruta 287 y tú no ves tantos vehículos. Entonces tú dices, pero nadie está manejando, nadie está ahora mismo moviéndose. Ahora que todo el mundo va a comenzar a moverse, los peajes también son un decremento que ha bajado. Como dicen, ha bajado lo suficientemente para en sí mantener la economía activa. Las personas que andan en los highways, que andan manejando millas tras millas, todo ese dinero se está perdiendo en New Jersey. Pero ahora imagínate, cuando venga la economía para atrás, los padres tienen que llevar a un niño a la escuela, tienen que ir al trabajo, tienen que moverse a un supermercado. O sea, gastando más gasolina y en subir ese incremento, yo creo que asegura, si asegura volver ya a restaurar lo que esa entradita que tenía el gobierno, con ese dinero, con lo que ya cobrándolo en taxes, yo estoy de acuerdo. También cobrando los peajes, me imagino que ahora van a subir algunos, un dólar más los peajes o 25 centavos más, no sé, pero eso ayudaría a mantener a muchos empleados en los trabajos y ayudaría a bajar el préstamo que ha hecho este gobernador para mantener la economía estable en New Jersey. Bueno que sí, también cuando comiencen ya los gimnasios, el día primero, eso de la gasolina dicen que es el día primero de octubre que se va a tomar en efecto, y así se está viendo, señores. Más de 20.000 están oscuros, con unos apagones que ocurren en el área de New Jersey, más de 20.000 personas todavía siguen a oscura en ese estado, en este estado de New Jersey, así que ya ustedes pueden ver lo que está pasando. Y dicen que hay nuevas reglas para los gimnasios, van a haber varias reglas para todos los gimnasios, posiblemente van a abrir ya para lo que va a ser el primero, el primero de septiembre. 17.000 papeles doblados en una masiva instalación que dicen que dejará mucho amor, eso es lo que se está llevando, 17.000 papeles doblados en crime, masiva instalación, dicen que para llevar lo que es el amor. Morphe, uno de los restaurantes favoritos de Morphe, está acusándolo de no permitir Indoa Dining. Uno de los restaurantes favoritos de Morphe, del gobernador Morphe, está siendo acusado de permitir Indoa Diner, señores. Eso es lo que se está llevando en el día de hoy en la noticia. Bueno, imagínense ustedes, a lo mejor pensaban que porque el gobernador va a comer ahí, va a ser, hay que preguntar si el gobernador fue a comer en el Indoa Diner, pero no hay necesidad, si hay miles de restaurantes que están cerrando porque no permiten que coman dentro, muchos de ellos están siendo citados. Hay una discoteca, por ejemplo, en Elizabeth, que le dieron varios warnings y fueron citadas porque reabrieron, imagínense ustedes, reabrieron para que las personas estuvieran dentro. Así que no sé qué va a pasar ahora con la luz, con todo lo que va a ser ya esa situación del frío que viene ahora, si van a permitir más personas que entren. Señores, más noticias, dicen más noticias, ¿saben ustedes que murió el loco Valdés en el día de hoy? Muy lamentable la situación. A los 89 años murió el loco Valdés, un mexicano que llevaba muchos años haciendo comedia, el pionero en llevar lo que es una comedia, en verdad que hizo trascender a través del mundo de una manera sana, igual que el Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, como le decía el Chavo del Ocho, él estuvo en esos años con Don Ramón y toda esa persona haciendo buena comedia, haciendo buenos programas. Eso pasó. Señores, 57 años después, activistas marchan a Washington. Eso es lo que se dice, la marcha del viernes en Washington. Comenzó con llamadas y también enfáticos a las reformas policiales que están ocurriendo a través de este mundo. Trump dice que Biden destruiría a los Estados Unidos. Eso es lo que dicen los reportes, según él, dicen que Jacob Blake ya no está esposado a una cama del hospital. Pero bueno, ¿cómo lo van a esposar? ¿Qué pasó? No investigaron, no están tratando de llevar una información. Le disparan y también lo esposan. Muy difícil, señores, muy difícil. ¿Por qué Walmart quiere comprar TikTok? Eso es lo que se está llevando de noticia en el día de hoy y esas son las informaciones de noticia que nosotros en verdad llevamos a través de ustedes. Cinco cosas de CNN hace un reporte a través de lo que fue El Loco Valdés. Este es El Loco Valdés que en verdad Manuel, El Loco Valdés que fue muy famoso en esos tiempos. Más de 60 películas. Una figura memorable de la televisión de México de México o México Hermano de Don Ramón Padre de Cristian Castro Señores, este es el papá de Cristian Castro Selección Canina su última película y esas son cinco cositas que nosotros no sabíamos. No sabíamos que era hermano de Don Ramón. Mira qué bien. Oh, hermano de Don Ramón corazón tantas cosas en eso he hecho. El Loco formaba parte de una familia de artista. Su hermano Ramón Valdés dio vida al mítico Don Ramón en El Chavo del Ocho y también actuó en El Chapulín Colorado. Ramón Valdés quien falleció en 1988 tuvo una una prolítica carrera, profilítica carrera con su hermano. Participó de más de 50 películas según la IMDB que es la asociación de que llevan ya los récords de película. Su otro hermano también actúa Germán Valdés recordado como el famoso Tim Tan. Wow, pero no sabía que también Germán Valdés Ramón Valdés estaba con El Chavo del Ocho y también Manuel Valdés. Germán Valdés imagínense ustedes todas esas personas bien famosos Antonio Valdés Cristóbal Valdés por su parte es reconocido por actuar en la cinta como el aviso importuno. Una lista de familia en el cine en las películas señores saber esa trascendencia que tuvo el loco Valdés Manuel Valdés el papá de Cristian de Cristian de Cristian Castro el que canta esas canciones tan famosas tan bonitas es el papá de él falleció en el día de hoy. Muy importante señores hay más noticias hay muchas informaciones que me gustaría darte hoy es viernes nos gustaría tener más información para ti llevarte tantos temas pero ya tenemos que comenzar con el tema esta noche le hago disculpas a la persona que en verdad siempre están esperando el tema que yo hable de él esta noche pero vamos a ver en verdad que es importante vamos a llevarte el tema y a darte las buenas noches después que terminemos con este tema muy importante llegamos ya a lo que es esta programación con nuestro tema señores muy importante saber qué trabajo en la vida tú harías cuántos trabajos te gustaría a ti hacer tengo mis hijos tengo mi familia tengo ya mi estatuto social tengo todo lo que en verdad yo creo que que me ayudaría a mí a prolongarme más en la vida pero lamentablemente ya sea que tú eres un cantante ya sea que tú tú eres un doctor un médico un abogado cualquier tipo de trabajo puede ser que tenga su problema o que en verdad tenga su momento de peligro bueno si vamos a hablar de un trabajo que tú busques como abogado de un capo o abogado de una persona que en verdad sea muy influyente y que tenga mucho control en la vida te gustaría ser un abogado de una persona que en verdad tenga una vida que tú sepas que tu vida va a estar entre entre el imán y el hilito que corta el imán o que retiene el imán tú sabes creo que no también las personas que están ahora mismo por ejemplo soldando esos hierros en esos puentes que están en el medio del mar eso es un trabajo muy peligroso que yo creo que si a mí me dicen ingeniero César usted le gustaría ir a mirar esos trabajos que se están reportando de ingeniería en el mar cerca del golfo donde están esos puentes que llegan hasta donde se saca el lorito o donde se saca el petrolito no papá no 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 también hay personas que se dedican a lo que es limpiar tú sabes esos teléfonos que tú hablas el internet hay unas tuberías bajo del fondo del mar y esos buzos se tienen que entrar a abusar hacer buceo y para trabajar limpiar lo que son esas tuberías todas esas infraestructuras que en verdad están debajo del mar esas tuberías van de un continente a otro continente esas tuberías van de un pueblo de un lugar a otro por ejemplo en Miami se ven mucho esas tuberías que están debajo de la tierra ustedes no la ven cuando van manejando pero si hay tuberías hay como tipo de cables cablería que comunican el mundo como ustedes creen que se comunica el mundo ustedes creen que con satélite nada más si también hay tubería debajo del mar entonces me gustaría saber si ustedes estarían de acuerdo en irse a limpiar una de esas tuberías que se explote y haya que conectar todos esos cablecitos debajo del fondo del mar no señor hasta a mi me diera miedo pero cuáles serían los trabajos más peligrosos del mundo que según ustedes según las personas que en verdad tienen la opción o tendrían la facilidad de buscarse sus chelitos mira el primer trabajo el trabajo más peligroso del mundo están diciendo que es ser periodista en Siria ser periodista en Siria eso viene siendo el número uno que ser periodista está bien yo soy un periodista un comunicador que llevo mi noticia aquí desde la comunidad de la silla pero tú te imaginas unos periodistas que hay que tienen que ir directamente donde está el corazón del evento donde está ocurriendo todo en la vida que es masacre tiro disparo dicen que el comité por la protección de los periodistas estima que hubo al menos 39 muertos y 21 secuestrados solo en el 2012 eso pasó por allá por Siria por la violencia desatada entre las fuerzas de Bashar al-Zaed y los rebeldes otra cosa que la persona no quieren hacer nunca en la vida uno de los trabajos más peligrosos del mundo señores mineros estar metido en una mina es lo más peligroso del mundo imagínate ya yo he leído a través de los efemerides que han habido muchas personas que han que han quedado sepultadas hubieron 32 mineros que quedaron sepultados en Perú también estuvieron en una excursión unos niños en Japón y estuvieron caminando con unos mineros para enseñarle como es que la mina camina y se quedaron sepultados por varias semanas pero ese trabajito de mineros murieron 1384 personas en accidentes en minas ah que tu crees minas de carbón en el régimen comunista por eso la cifra de 1973 subió en 211 que trabajito la tasa de muertos por cada 100 millones de toneladas de mineral extraído es de 37 señor o sea que por cada cifra yo digo cada cifra de 100 toneladas de 100 millones de toneladas mueren 37 personas ustedes creen que dividiéndole eso vale la pena que mueran tanta gente por sacar ese pedacito de carbón y no será mejor tratar de utilizar otro tipo de tecnología para que se mantenga ya la situación de vivir ya que no mueran tanta gente seguridad privada señor en Irak ser una seguridad privada de estos jeques estos reyes imagínense el comité de protección de periodistas dice el comité de seguridad que perdón de lo que son la empresa de guardaespaldas han dicho que han muerto más de 90 mil 680 reclamos de seguro de vida por esos guardaespaldas que son muertos señores que trabajo más peligroso a mi no me gustaría ser guardaespaldas ni de mi mismo ni de mi propia sombra en Irak si yo tuviera que ir allá policía en México señores dicen que una de las posiciones más fuerte en el mundo ser policía en la ciudad de México dicen que los carteles de drogas y las autoridades mexicanas son la persona que están pasando por más situaciones en el mundo donde actos de secuestro asesinatos y también tipo de castigos que le hacen suben a más de 60 mil muertos la semana pasada hombres fuertemente armados emboscaron a la unidad de policía federal de los estados fronterizos de Michoacán y mataron a dos oficiales ustedes ven dicen también que ser leñador esa persona que andan cortando árboles 104 muertos por cada 100 leñadores es 21 veces el riesgo de morir de una persona promedio señores muy peligroso pescador comercial bueno me voy a ir al alta mar me voy a ir a buscar unos pescaditos no es lo mismo como tú pararte en la orilla del río o en la orilla de uno de los de de como le llaman a eso de 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 esos centros de observaciones que hacen en un malecón por ejemplo a tú ya tirar el anzuelo y pescar que tú meterte en ese mal a sacar pescado para comer y para vender eh mira que que cosa más fuerte dicen que 127 mil 127 mil por cada 100 pescadores según un registro por la oficina de estadística laboral de eeuu ser pescador es grande pero también ser marino está metido en el agua pero imagínate cuántas personas mueren para buscar ese pescado que tú te comes que tú des eh gusta mucho esa tilapia eso esos que eso tiburoncito eh conductor de camiones en áfrica central ese uno de los trabajos más peligrosos del mundo eh conductor de camiones los camioneros eh se cansan por largas horas de trabajo eh rotándose rápidamente van de un sitio a otro y no tienen suficiente tiempo para dormir mira cuánto está la tasa de muertos en los camioneros a través de esos conductores que están en áfrica tres mil muertos registrados cada año en una población de once mil de once millones de personas señores entonces no hay reglas no hay ningún tipo de ayuda para esos conductores en esa área estamos discutiendo cuántos trabajos peligrosos hay en la vida y si tú te dedicarías a hacerlo es lo importante por necesidad o porque tú quieras salir adelante hay otro trabajo que la persona en la vida en verdad no le gusta hacerlo pero mira que otro trabajo peligroso considerado el más peligroso del mundo experto en desactivación de explosivo bueno yo que tú estás estudiando yo estoy estudiando para expertos en desactivación de explosivos señores ese es uno de los trabajos más peligrosos del mundo o aunque ustedes no se den cuenta en estos momentos no hay acto de terrorismo no hay persona tratando de hacer ningún acto de vandalismo pero se dice que históricamente treinta y seis bombas en trece trece bombas en treinta y seis horas fueron desactivadas ustedes no lo saben nadie lo sabe pero hay personas que andan son trabajos secretos que andan siempre buscando ese tipo de de personas que están tratando de hacer explosiones y dicen que trece bombas en treinta y seis horas mientras estaba bajo fuego con los enemigos muy des desesperante sería hacer eso conductor de autobús en guatemala señores guau guatemala viene a estar en el mapa y dicen que ser conductor de autobús en guatemala más de diez mil vehículos en la localidad sufren de lo que son accidentes 900 conductores de autobuses de la ciudad capital con solo un cinco por ciento de los asesinatos robos y pandilleros que están siempre en busca de estos choferes imagínate tú los secuestran le quitan todo el dinero a esos conductores que van de un pueblo a otro de un área a otro en guatemala señores piloto comercial ruso señores yo no quiero entrar por ahí pero dicen que en el dos mil once cuarenta y cuatro personas de los cuarenta y cinco a bordo de un avión murieron cerca de lloraz vi luego de que un piloto que falsificó sus documentos de vuelo aplicara de forma incorrecta los frenos señores de alguna forma u otra no me gustaría estar ahí estamos hablando acerca de los de los trabajos peligrosos que muchas personas hacen en la vida y qué te puedo yo decir en verdad yo creo que ahora mismo ser doctor con el COVID viene siendo el trabajo más peligroso del mundo más peligroso del mundo hay muchos doctores que nosotros nos quitamos el sombrero que nos sentimos orgullosos con que ellos puedan trabajar ayudando a salvar vida pero señores esa situación también es muy peligrosa estar en el front line muchas personas no lo reconocen muchas personas no saben verdad qué tan serio es pero saber de que esas posiciones están ahí muy importante señores también cuál es trabajo más peligroso del mundo ya ustedes saben dijimos descarga de buques esa es peligrosa descargar buques descargar todo lo que son esos contenedores dicen que empleados de la construcción también están diciendo o sea los empleados de la construcción que están construyendo todas esas torres que ustedes ven que nada más hacen así cuando pasan no saben dónde llega el final dicen que muchas personas están muriendo en las construcciones y dicen que la cantidad de los empleados en construcción que están en estas compañías grandes son la mayoría llega a una tasa de 10.000 personas por año que tienen un accidente o mueren agricultores y la organización internacional del trabajo OIT OIT si el sector agrícola emplea alrededor de 1.300 millones de trabajadores en todo el mundo lo que representa la mitad de la fuerza de trabajador mundial pero muchos de ellos tienen problemas de mutilaciones tienen problemas físicos por productos a de que estos trabajadores agrícolas vienen ya a trabajar en lo que son las tierras en algunas áreas señores se infectan con estos pesticidas tienen lo que son cáncer mueren de cáncer en verdad nosotros nos quitamos el sombrero porque gracias a estas personas nosotros podemos comer el pan de cada día pero son muchas personas que están muriendo y yo le hago una reverencia a las personas que están ahora mismo trabajando y categorizamos este programa para ver cuáles son los trabajos más peligrosos del mundo yo le doy un acto de reverencia y de respeto a las familias de las personas que han muerto en estos trabajos tan peligrosos y saber que estos trabajos son primarios y son importantes y también salvan vida ayudan a los seres humanos son trabajos que están delante de los front line de muchas personas y en verdad nosotros tenemos que hacer un acto de reverencia y de respeto y de silencio un minuto de silencio cada día para estas personas en su nombre saber que murieron para echar adelante a su familia ya ustedes saben ese fue el tema de lo que nosotros decimos lo de hoy que se transmite viernes gracias a todos ustedes gracias a las personas que se han conectado mi esposa Raquel Riva de Rodríguez mi esposa Raquel también para Hombre Macana también para lo que es Macana Music Castillo gracias a todos ustedes por llegar a esta transmisión más del día de hoy viernes vamos a seguir la transmisión para el día ya que va a ser del lunes recuérdense que vamos a estar en domingo al amanecer con el ingeniero César Rodríguez llevándole el programa así que esperamos que todos ustedes sigan con nosotros en el próximo programa buenas tardes buenas noches y buenos días para todos ustedes nos vemos en la próxima ya ustedes saben hasta el lunes suscríbanse en mi canal y ya ustedes saben suscríbanse denle like denle a la campanita y formen parte de lo que es nuestra programación todos los días si le gusta si no compartan para que le guste a otra persona y se queden conmigo bye bye